A la Mona Jiménez, la Mona Jiménez, y una noticia que realmente preocupa a partir de un posteo que hizo uno de sus hijos, dando a conocer que la Mona estuvo atravesando un momento bastante delicado de salud, amplía la información Cora de Barbieri. Y preocupa el estado de salud de la Mona Jiménez porque en el día de ayer tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y su hijo Carly fue quien dio a conocer esta noticia y trató de brindar tranquilidad a sus seguidores a través de una historia de Instagram. Informalmente brindó una especie de parte médico, que te voy a decir Karina qué es lo que decía, a modo informativo para transmitir tranquilidad a sus fanáticos. Mi papá se encuentra bien, hace unos momentos terminó una cirugía a la que fue sometido producto de un fuerte dolor abdominal como consecuencia de un mal movimiento. Esta cirugía se llevó adelante en el Instituto Modelo de Cardiología. Y llamó mucho la atención porque prácticamente fue de un día para el otro, hay mucho hermetismo más allá de este pequeño comunicado que dio a conocer su hijo y hay mucha también preocupación por parte de Natalia, quien es la hija también de la Mona Jiménez, porque Natalia se fue enterando todo a través de las redes sociales. Y hay una fotografía que de alguna manera angustió mucho a Natalia. Es una fotografía donde se puede ver la mano de la Mona Jiménez junto al resto de sus hijos. Y obviamente Natalia allí no está acompañando a su papá, no porque ella no quiera, esa fotografía dice siempre juntos, no porque ella no quiera participar, sino porque de alguna manera la excluyen, no le dan información. Ella trata de llegar a ellos, de saber cómo está realmente su padre, porque realmente hay muchas versiones con respecto a la salud de la Mona. Está la situación bastante hermética en cuanto a información. Y Natalia está aquí sufriendo y quiere saber realmente qué es lo que pasa con su padre. Ahora, uno ve esa foto, por supuesto, como público en general, uno se siente mucha angustia porque, bueno, ve que evidentemente hay una situación delicada que están atravesando, pero esta foto impacta de una manera muy distinta en Natalia. Es la hija extramatrimonial de la Mona Jiménez, la hemos tenido tantas veces invitada a nuestro programa. Es un calco de la Mona, es exactamente igual. Imagínense lo que fue para ella enterarse a través de las redes sociales que ese padre, ese padre al que ella quiere llegar hace tanto tiempo, está atravesando un momento tan delicado de salud. La tenemos en contacto, en comunicación. Natalia Jiménez, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? Hola, Karina, ¿cómo estás? Natalia, me imagino que debes estar muy sensibilizada con esta noticia, ¿verdad? Sí, yo me acabo de enterar al mediodía, me enteré y, bueno, no tengo mucha información. Ellos tampoco son claros, no comentan nada, no hacen solamente lo que se sabe es poco y nada. No es nada claro de lo que pasa porque si estaría todo bien ya hubiesen puesto una foto de él que está bien, sonriendo o que salió. Sinceramente no te dicen nada. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero que sentiste al ver esa imagen y al leer esa frase? Y sentí muchas cosas. Siento muchas cosas porque me asustó un poco, primero, no entendí, pero después, primero que vi mi mano porque mi mano es igual, me impresioné. ¿Te impresionó? Sí, me impresionó. Y después, no poder estar ahí, estoy imposibilitada porque yo estoy lejos, pero tampoco puedo llegar y estar en un segundo como si estaría de acá a la clínica en diez minutos estaría, pero la verdad que yo estoy acá en Buenos Aires y me enteré de esta situación. Natalia, ¿te gustaría estar ahí también sumando tu mano a esa fotografía? Sí, por supuesto. En estos casos, tema de salud, todas las cosas quedan de lado, queda todo atrás. Totalmente. Y la verdad que si fueran personas como corresponde, está bien, no estamos hablando de una fiesta, un cumpleaños, sino un estado de salud y si fueran un poco gente, ¿no? Natalia, trataste de comunicarte con alguno de ellos. ¿Qué fue lo primero que hiciste luego del impacto inicial? La verdad, Diego, la verdad que sí, lloré mucho. Pero bueno, después me calmé, dije, hablé con varias personas, una de ellas es Corita, y me hizo bien lo que me dijo, y bueno, ahí tuve la hostilidad y dije, bueno, voy a llamar por teléfono. ¿Para qué? Ahora, porque recibía teléfono, la llamada de mi tía, me mandan, empecé a recibir información. Dije, no, voy a la fuente, ¿para qué voy a estar así, sin saber? Y me calmé y me di cuenta que podía llamar a Rubén Bravi, que es la persona humana de derecho a la que está ahí, que me va a decir directamente, porque está con él y me va a decir. Natalia, ¿y qué quisieras decirle hoy a la mona? Que se recupere, que esté bien y que tenga mucha vida por muchos años. ¿Estás con rencor o estás tranquila? No, no, no tengo rencor. Es que parece una foto de despedida esa, todas las manos, es como que la mona hubiera dicho todo, viste, toquenme que me voy. Todas las manos, no, falta la mano de ella. No, no, por eso, eso es lo que la mata Natalia, me imagino. Imagínense Natalia, ¿cuánto tiempo hace que lo que quiere es ver a su padre, quiere estar con su padre, seguramente hacerle preguntas o no, en este momento solamente agarrarle su mano fuerte y acompañar? Sí, eso sí, si ellos se están escuchando, que sepan que no estoy ahí por una cuestión, que estoy con mi hijo con un tema de salud y por trabajo, porque si no yo estaría ahí hoy, ya me hubiese sacado todas las ganas, hubiese ido de vuelta, porque ya ella sabe que ya fui de toque tibre, hasta que no me decidió, no me fui. Si no estoy ahí, es porque estoy imposibilitada de otras cuestiones, porque si no estaría ahí en la puerta ahora mismo, no puedo. No es menor lo que acabas de decir, porque sumado a la situación de tu papá, se suma lo que estás contando, que, digamos, tu hijo también tiene un problema de salud, que tenés que trabajar, o sea, que son muchas cosas las que se están pasando y es lógico que te emociones y que estés angustiada. Sí, y además eso, la imagen con respecto a la foto, la última foto que yo tengo así, tengo la misma exactamente, la misma foto que yo se la puedo enviar a Corita, es de mi abuela, que es de su mamá, que se murió, y yo estuve la última vez conmigo, ella estaba, yo tenía su mano, tenía la misma foto, y me impresioné y me acordé de eso. Y lógico. Claro, claro, claro. Me acordé de ese momento cuando mi abuela se murió. Natalia, más allá de esta fotografía, lo que te produce, la angustia, la incertidumbre, de saber realmente qué es lo que pasa con la salud de la mona, porque se dicen muchísimas cosas, ¿qué has pasado por este...? O sea, ¿qué te pasó en este tiempo? Porque todos los días te encontrás como con una situación distinta del otro lado, ¿no? Como con, no sé si amenazas o advertencias o cositas que no te hacen bien. Sí, todos los días me encuentro con paredes construidas para que yo no llegue, para que él no pueda, para que él no quiera, le llenan la cabeza, le dicen cosas de mí, que todo es dinero, plata, y acá no hay valores. Yo un poco bajé los brazos porque estoy cansada, acá no hay sentimientos. Yo no me cansé de mostrar mis sentimientos y que la gente siempre tenga lo que priorice la plata, es el dinero, siempre ponen por delante del dinero. Y la verdad que... Está claro, Natalia, vos lo que quisieras ahora es estar ahí. Es tan continuamente la amenaza y la verdad que desistí un montón de cosas porque me canso. Y yo quisiera que yo, te juro, Cari, yo tengo la posibilidad, ni lo dudes, que yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Pero, Nati, ¿qué es lo que impide que estés ahí? Me tendrían que echar. ¿Qué es lo que impide que estés ahí? Lo que estoy ahí es que un tema de salud de mi nene, el colegio de los chicos, no tengo con quién dejarlos. Un tema de trabajo, monetario también, quizá antes sí podía viajar más seguido, pero las cosas se pusieron más jodidas para todos, creo que para mí no, para todos los que estamos. Estamos todos y la verdad que no puedo, no puedo. Por más que quiera, no puedo. Gracias. Gracias.